Hoy estoy conversando con el doctor José Roberto Bello, director de Novos, Centro de Innovación y Emprendimiento de la Unimeta. Y estamos, bueno, examinando, explorando estas áreas de emprendimiento y lo académico. Quisiera tener algunos resultados de la visión que ustedes han obtenido de este tema de observación mundial. ¿Qué está haciendo la universidad metropolitana y Novos para aprovechar esta tendencia? Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros que estamos revisando y evaluando lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo desde el punto de vista académico. Porque hay que observar lo siguiente. Las universidades forman licenciados de administración basados en funcionalidades administrativas de la gran empresa, de la gran empresa constituyente. Es decir, uno forma un graduado universitario en ciencias administrativas porque se está de mercado y de recursos humanos de finanzas, para ser absolvido por una gran empresa que está organizada según eso. Pero un emprendimiento no es eso. Un emprendimiento es una pequeña o mediana empresa. Y la pequeña o mediana empresa, el dueño, es decir, el emprendedor, el creador, tiene que tener la visión global de la empresa. Necesita a ese administrador, necesita a esa persona formada quizás después, para que sea su empleado. Cuando crezca, para que sea su empleado, cuando la empresa se desarrolle. Exacto. Pero el comienzo, en el proceso de arranque, en el proceso de crecimiento, eres todo. Es decir, el dueño es planificador, es de él, está viendo la empresa, su empresa a largo plazo, está captando tiempo, está buscando problemas. Y tiene que tener una visión global de lo que está haciendo. No una visión según funcionalidad administrativa. Y yo creo que esa es parte del conflicto que es. Es parte del cuestionamiento que está ocurriendo en el momento. Se empieza a hablar de formación empresarial, en vez de formación de ciencias administrativas. ¿Cuándo va a ocurrir esa bifurcación? Vamos a conocerlo luego de la siguiente pausa.